Música Fue muy gratificante saber que volvería a ver a todos mis compañeros, que volvería a socializar, que ya tendría las clases presenciales, que vería a mis docentes. No es lo mismo uno estar estudiando virtual, que estar acá compartiendo con los compañeros y me parece que el proceso de aprendizaje es mucho mejor presencial. Prácticamente siento que aprendo más y estoy más concentrado en la clase y me sirve para un futuro. Espero y aspiro que en este tiempo que ya regresamos pueda nuevamente nivelarme en cuanto al aprendizaje. La forma de aprendizaje no es la misma desde casa tener a los profesores explicándote con paciencia, con cariño. Pues no es lo mismo las clases online que estar presentes con el profesor y preguntarle las inquietudes que tenemos. He visto que muchas personas se emocionan mucho por venir a clases, más que todo por la socialización con nuestros compañeros. También es bueno sentir el apoyo y la compañía de nuestros compañeros y más porque estamos en nuestro último grado. Son mucho tiempo encerrados y me interesa mucha nostalgia estar otra vez con mis amigos y verlos otra vez. Felicidad, felicidad porque ya hace mucho tiempo no veía a mis compañeros y pues me volví a reencontrar con ellos y los profesores. Me sentí feliz porque el colegio es divertido, uno puede ver a sus compañeros. Todos mis amigos que querían jugar conmigo y por eso me encanta el colegio. Están bienvenidos aquí al colegio para que estudien y aprendan más. Que regresen, que se sienten muy bien, la verdad que todos nuestros compañeros damos de nuestra parte para cuidarnos mediante las medidas de bioseguridad y que regresen. Gracias. 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 Gracias.